No, igual la batería... No, pero ya murió No, pero si te da... No, pasa que cuando le das motor ya no quieres más Hombre, el motor... Lo perdí... No muere la tienda Si Bueno, ya... Ahí voy ¿Ya te vas? Si, si Un vuelo más si crees Vale, dale, hacemos una magia Una de 1300 Vale, dale O una de 1400 Che, mañana te llamo o te llamo el sábado? O ya más o menos... Por las dudas Que si, no se Ok...